Llevo mis manos vacías para lo que venga Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Llevo mis manos vacías para lo que venga Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Dejé rencores y flores que marchitaron con el tiempo Dolores de amores que ya no duelen aunque sanaron muy lento Supe borrar todo lo que dolía Supe soltar los grises y encontrar colores en el día Mi alegría, oleaje de bahía Tan suave, solté todo el estrés con un traguito de agave Tanto furor que no me cabe en este cuerpo Dejé semillas en mi huerto para que luego de muerto siga vivo Mis miedos al archivo, ya nunca más cautivo Camino libre como todo lo que escribo Moderno, primitivo, que plural, liberal y sin moral Mal, mariscal en este juego de pensantes Conquiste la vida y ahora somos más que amantes Ya no hay vacantes que arrebaten alegrías La cara frente al sol y con las manos vacías Llevo mis manos vacías para lo que venga Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Llevo mis manos vacías para lo que venga Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Soltar es el camino más liviano, soltar pa' no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas pendientes con el pasado, soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar, soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico a la fragilidad, soltar nada es seguro en este mundo, eso es soltar Presuposiciones, soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores Soltar las opiniones que tienen de mi los reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras Soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas Llevo mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas, hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Llevo mis manos vacías para lo que venga, llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga Hoy no llevo equipaje a cuestas, hoy solo llevo la intención de soltar que me libera Llevo mis manos vacías, llevo mis manos vacías